Héroes Verdaderos cumple una tarea social muy importante cada sábado. Llegar hasta el hogar del único y el héroe del chimborazo ha hecho de este programa el más solidario. Eso significa que vamos a poder seguir brindando mucho más ayuda a muchas familias del Ecuador. Y les agradecemos desde ya de verdad por toda la audiencia. Este sábado que pasó realmente hemos batido récord. En esta fría tarea el rating logró su máxima expresión. Así lo dicen sus mentalizadores. 38 más o menos promedio en las dos últimas horas del programa. El programa dura tres horas. A la media hora ya estábamos como en 30 puntos y después hemos estado arriba los 35, 37, 38 puntos. Cosa que nos tiene muy felices porque esto fue un proyecto que empezamos hace ya un año atrás. Y bueno finalmente se cristalizó y ahora es un gran éxito y nuevo éxito también para Gama TV. El compromiso continúa y casos como el de Don Baltasar seguirán siendo la prioridad para la pantalla de Gama TV. Y gracias a Noticiero de verdad también por apoyarnos siempre. Héroes verdaderos todos los sábados a las 20 horas 30 por la señal de Gama TV.